¡Hola! ¿Cómo está? Taoísmo en español. Pequeño bloque sin tallar. Vócuo a xónalito yedomo. Tenka ni yoku sinto suru mono naki nari. Aunque el bloque sin tallar es pequeño, nadie bajo el cielo puede bien hacer que sea su ministro. Capítulo 32. Es una buena sugerencia. Muchas personas intentan controlar el Tao. Lao-tsu deja claro que es imposible. El bloque sin tallar, que es el Tao, no es solo pequeño, pero no tiene ningún volumen en absoluto. El mundo bajo el cielo significa el holograma de usted. No puede controlar el Tao desde el lado del holograma por ningún medio, ni por cualquier ejercicio, ni la oración, por no mencionar cualquier medida de carácter científico. Espero que no practique el Taoísmo o el Budismo Zen, pensando que va a ser capaz de controlar el Tao. ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Pero luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!